La Menta CNDH Homicidio de Periodista Chapaneco Saluda CIDH Medidas de Perú para Reconocer Capacidad Jurídica a Personas con Discapacidad Más de 12.000 personas migrantes centroamericanas han sido asistidas por la CNUR en 2018 Iniciamos con la información en DH Web Noticias Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, condenó enérgicamente el homicidio del periodista Sergio Martínez González quien fuera director del medio de comunicación Enfoque en el Estado de Chiapas De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en un local comercial en compañía de su esposa en la localidad de Tuxtla, Chico, cuando sujetos armados se acercaron a bordo de una motocicleta y dispararon en su contra La víctima perdió la vida en el lugar de los hechos mientras que su esposa resultó lesionada La CNDH solicita a las autoridades del Estado de Chiapas brindar las medidas cautelares para proteger la vida, seguridad e integridad de los familiares de Sergio Martínez y de los colaboradores del medio Enfoque Así como agotar todas las instancias de investigación sin descartar las amenazas que haya venido teniendo como periodista La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, saluda las medidas adoptadas por el gobierno de Perú dirigidas a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad e implementar la figura de apoyo y salvaguardas Asimismo, la Comisión insta a Perú a implementar tales medidas para brindar a las personas con discapacidad la oportunidad de vivir en igualdad de condiciones a las demás personas y ejercer de forma autónoma sus derechos Por medio del Decreto Legislativo número 1384 publicado en el Diario Oficial este 4 de septiembre se introducen una serie de modificaciones al Código Civil Peruano que incluyen desde el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad hasta la inclusión de la figura de apoyos y salvaguardias Este decreto es el resultado del trabajo conjunto entre el gobierno peruano, la sociedad civil, la academia y organizaciones internacionales de protección y promoción de los derechos humanos A su vez, la Comisión Interamericana insta a que más estados de la región incluyan medidas análogas dentro de su legislación para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad acorde a las obligaciones internacionales Alrededor de 12.000 personas migrantes centroamericanas en tránsito hacia México y Estados Unidos fueron asistidas por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Petén, Guatemala entre enero y junio del 2018, según establece un informe divulgado en el marco de la Ruta del Migrante realizada por cinco instituciones nacionales de derechos humanos de Centroamérica El informe revela que en el primer semestre de 2017, la ACNUR y sus socios dieron asistencia a 2.853 personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y de otras nacionalidades cantidad que aumentó en 9.322 casos en el mismo periodo del 2018 al registrarse 12.175 migrantes asistidos Entre enero y junio de 2018, al menos 680 personas expresaron que huyen de la violencia y la delincuencia y el 82% hace problemas económicos y familiares El informe fue compartido por ACNUR en el marco de la ruta migratoria que realizaron del 23 al 30 de septiembre en Belice, Guatemala y México, con el propósito de investigar, monitorear y verificar la realidad migratoria y sus efectos en los derechos humanos Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter Muchas gracias, hasta pronto